que pasa bicharracos pues ya hemos llegado al último vídeo del año ha sido un año de locos que a mí me dicen que esto es una película y digo demasiado falso para ser real pero a nivel personal he sacado muchos aspectos positivos me he conocido mejor me ha ayudado a valorar cosas que antes daba por hechas ni tan mal bueno y tan mal es que todavía no hemos salido de lo dicho ganas de que 20-20 sea historia que hagamos las cosas bien que el 20-21 sea un año diferente en el que todos podamos seguir creciendo y disfrutando y nada voy a salir a estirar las patas que ayer me tengo una paliza y resulta que a punto de salir me viene la morena y me dice bicharraco que ni quitus y yo te hemos preparado una encerrona apoyo a la cámara en la cajita y a ver qué me preguntan estos dos va a durar mucho esto que si no sabes de qué va pero va a durar mucho no no un poquito que yo tengo que salir en bici tío y antes de entrar a las preguntas os quiero agradecer el tiempo que habéis dedicado viendo el canal de ivón zugastié me siento privilegiado de poder compartir mi vida con vosotros hemos tenido más de 23 millones de views que se dice rápido pues nada tengo aquí a la morena con la metralleta nikitus en uruguay que además está de vacaciones en un balneario preguntas y respuestas pero he sido buena no te voy a dar candela donde voy a dar caña no a ver no ya es que está terminando el año me quiero portar bien a ver si me trae algo los reyes porque papá no es no me ha traído nada siempre llorando escuchar tenemos a dos gatos viviendo en el patio no solo un día han dormido un día bueno que moví por las ramas las preguntas van sobre el contenido de tu canal sobre tus vídeos cuál ha sido el peor momento del año el peor momento del año a ver sin duda el peor momento del año fue el encierro en el garaje o sea se me hizo tan duro volver de la cape epic pero os juro que se me quitaban las ganas de todo hubo gente que le dio por hacer rodillos challenge yo recuerdo que entre una depresión brutal no tenía ganas de nada al final fui arrancando un poco la moto me acuerdo todavía la charla con el psicólogo aparte recuerdo que estuve cinco meses sin ver a cristina no es lo mismo el confinamiento en un casoplón en un superpiso que en un garaje o familias numerosas que vivían en pisos de 70 metros cuadrados con animales bueno bueno muy 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 duro crisis guapa o no gente tiene mucho miedo no puede salir fuera ya ves como está el panorama no y ahora que ahora ahora distancia no es lo que deberíamos hacer pero no tengo moral ni para hacer rodillos ni para hacer ejercicio ni no sé pero ahora qué sentido tiene ponerse en el rodillo que va a estar 15 días en el rodillo 30 45 o sea la duda esta de no saber cuánto ha durado el tema me da pereza hasta arrancar la gente inicial ha habido para animarnos y el primer desanimado soy odio ahora dado y el mejor momento amor pues mira como os he dicho un poco en la introducción la pandemia ha sacado un poco lo peor pero también lo mejor y en el garaje también viví momentos espectaculares por ejemplo pude cumplir un sueño de conocer a mis ídolos no que son los futbolistas de la real yo soy futbolero a tope pude darles una clase de rodillos a odegar a isaac a igor estuve con illarra también pude entrenar al real obvio del cuco ciganda he conocido a un gran amigo que es moza he podido conocer también al psicólogo del recreativo vuelva que me ayudó muchísimo nicolás o sea ese vídeo realmente fue súper duro para mí me quedo con esos momentos buenos del garaje cuando estás muy muy mal esas cosas te llenan ahora te hablo en serio no entiendo cómo puedes tener un buen rendimiento en la bici comiendo así mira granada son moras no esto se llaman súper alimentos cuánto puede ser una compra así en dubai loco 50 euros 60 euros cuatro zanzamoras de esas 50 pavos mucho tío loco quiero que me cuentes una cosa que la gente no sabe tío que me iba a casar el 24 de octubre y lo tengo que abrazar por el coronavirus pero a ver escúchame esto lo sabrán ellos no ya o no alguno a mi familia nada más la puta de oro perdona la invasión a tu casa que todo el mundo se acaba de enterar que que os casáis un año más tarde aunque este año no ha corrido muchas carreras cuál es la carrera que más has disfrutado a ver hay una carrera a la que le tengo un cariño muy muy especial y es colina triste burgos yo esta carrera la conocí hace ya tiempo y en su día cuando álex de burgos me llamó y me dijo zugasti vamos a hacer la mejor carrera de españa me metí a fondo con el proyecto y este año se ha podido hacer y fue espectacular después de un año súper difícil tuve motivación para entrenar y es una carrera que me encanta porque además es por parejas me gusta mucho compartir mis series y también alegrías y la carrera salió redonda corrí con olivilla carrerón 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 y ganas de más suerte de la gente tío como animan loco y sabe la canción de demancio no no me lo creo como es y la peor carrera la peor carrera sin duda la cape epic en aquel momento no éramos conscientes de lo que venía encima yo había entrenado como nunca llegaba más fuerte y más fino que nunca tiene una súper pareja world tour que es gotzón martín que después ha demostrado que tiene una clase espectacular y me queda la sensación de que perdí una de las últimas oportunidades de hacer un carrerón de verdad veníamos súper súper fuertes los dos que después de todo lo que ha venido da lo mismo que es una minucia es verdad pero aquel momento fueron momentos súper duros de incertidumbre las llamadas con ande nos llamaron de la fundación que teníamos que volver al final se suspendió la carrera la vuelta a casa fue súper dura y sobre todo eso no la oportunidad perdida de haber hecho las cosas súper bien había mucho sacrificio detrás y con ganas de volver pero con ganas de volver cuando todo se solucione si aquí no se soluciona la cosa no corremos vídeo que más has disfrutado grabando pues mira no no apetece ni hacer memoria y me quedo con uno de los últimos cuando grabé con javi martínez el futbolista del bayern de munich veníamos de pedalear por todo el norte de españa vídeos para skoda por la vuelta a españa etcétera eran como vídeos como muy muy trabajados y me llamó javi me dice hoy a subasti ven a tierra estella que quiero conocerte quiero rodar contigo y pensé guau me apetece conocerlo porque es un capo pero no voy a hacer vídeos pero como siempre me voy a llevar la cámara por si aparece un dinosaurio joder y vaya se apareció reality puro sin guión sin nada y han salido dos videazos que tienen más de medio millón de views que se dice rápido javi martínez gen y figura y de visita a la gente ayer y que ahí también he hecho grandes amigos es escúchame me ha hecho madrugar tío me levanta las ocho de la mañana con jordan workshop aparece con una bici orbea yo pensé que era embajador orbea aparecen una bici de hace 20 años tío con unas gafas de caldón y un casco que da miedo con el flepillo por fuera tío la puta que me parió loco vaya pata loco la policía no sé si lo venía a decir algo porque a ver la derecha la poli son colegas ahí va dios al otro ni lo conozco pero la playa estrella según él de 10 tiros a portería no pego un larguero no igual uno de suerte pero no vamos a la primera en realidad o no a la primera a la primera o no sí vídeo que no has querido grabar a ver este reality aquí no hay ni trampa ni cartón pero subir un vídeo a la semana un vídeo que no he querido grabar hombre más que por el vídeo en sí es por el hecho no la despedida a la orca omr mi bici favorita yo soy cangrejitos forever discos al palco y aquí tienes la oveja negra con los discos sin duda el último baile con la orca omr de last dance bajonazo guapo es que mira que va bien esa bici que va bien esa bici o y ahora dime en qué vídeo ha sufrido más bueno eso sí que no te va a hacer ni memoria porque me entró un bajonazo ahí que pensaba que me iba al palco sin duda el reto de Strava local legend en sanpera mártir 48 subidas en un tramo de un kilómetro más de 4.000 metros desnivel acumulado a finales de agosto me entró un golpe de calor y mira que estaba fuerte porque venía un poco del entramiento de colina triste viviendo de rentas iba súper súper bien pero el final fue o sea acojonante dios suerte del isostarazo con la morena ahí tata tata por cierto hablando de Strava este año han hecho unos premios que se llaman Strava Community Awards y en España el que más seguidores ha ganado Iván Zugasti así que gracias a todos hemos ganado Strava Community Awards que madre mía me van a atacar hasta los perros tú usted sabe que ya Zugasti va para abajo y que ha pasado esta mañana que el freno delantero no iba fino primera bajada sin freno mira la maneta y ahora va ahora va increíble llevo 30 bajadas frenando solo con la de atrás y ahora va loco vídeo con el que más has aprendido he aprendido con muchos vídeos de hecho en cada vídeo aprendo algo pero hay uno que me aportó muchísimo y también me sorprendió muchísimo me quedo con los dos vídeos que grabé en casa de Oscar Freire para mí un referente de toda la vida y como persona yo había quedado con él yo lo había conocido la que y pepi y cuando quedé para grabar con él me invitó a su casa me quedé alucinado pero es que con Oscar nos quedamos alucinados Nikitus Jordan qué humildad qué inteligencia qué valores Oscar Freire el carpintero de Torre la Vega acojonante lo que aprendí con él y orejas tiesas con su hijo Marcos al día siguiente salimos a entrenar y cuando llevábamos dos horas le le dije al preparador oye pero tú has mirado el tiempo que va a hacer esta semana y me dijo sí y digo pues dan lluvia y me dice y cuál es el problema me dice y le digo bueno pues no hay ningún problema entrenas tú no yo he corrido muchos años con esas de plástico suela de plástico por qué pues porque por ejemplo para el Tour de Francia te daba mucho menos calor yo creo que tenía mucha intuición de cara a muchas caídas no porque recuerdo de estar por ejemplo en alguna etapa y decir uff aquí hay mucho peligro me salgo salirme y a los 10 segundos pum caída no ahora dime un momentazo que te puso la piel de gallina piel de gallina mi primera vez en el Angliru espectacular Angliru es magia y estaba saltarín estaba saltarín hice toda la etapa de la vuelta a España fue espectacular llegar ahí arriba casi de noche con Nikitus con Jordan y la bajada ya vamos os juro que todavía veo el vídeo de la bajada con ese musicote piel de gallina emoción y tengo ganas de volver a subir rápido de verdad pero creo que haciendo un tiempazo allí no voy a vivir de nuevo la magia aquella que pudimos vivir Nikitus Jordan y yo que todo es un momento espectacular el empresa el que te vio para nada ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, pues me hace ilusión que sea este video. Orbea Alma H30 de aluminio, el video más visto de este año, con más de 400.000 views. Y me gusta, me gusta que sea esto porque al final ni Porches, ni Ferraris, ni historias. Aquí, bicicletas para todo el mundo. Como digo yo, que Cristina me dice, ¿cómo te repites? Lo que importa son las ganas y las patas y la Orbea Alma H30. Es un bicicletón y me encanta que sea este video. Además, metiste la gamba, ¿eh? En el principio de la edición dijiste, otro modelo de bicicleta. ¡Qué risa! Orbea Alma H10. H10. Orbea de Zugasti por menos de 1.000 euros, el video más visto del año. Y con orgullo, además, que me gusta. Pues ya está. Ya hemos terminado. ¿Puedes salir en bici ya o no? Ya te puedes ir. ¿Y ahora qué vais a meter? ¿Imágenes y tal por encima? Bueno, tú no te preocupes. Eso es cosa mía y de Nikitus. Tú a pedalear. ¿Ves que una cosa así quieta? Pues nada, bicharracos. Metralleta de Cristina con Nikitus con pinchado al otro lado del charco. Y Zugasti que sale a rodar, ¿eh? Mis mejores deseos para el 2021. Esperemos que todo pase. Y súper, súper agradecido porque siempre estáis ahí. A las duras y a las maduras. El telediario de Zugasti los miércoles al mediodía. ¡Vamos arriba, bicharracos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos!